Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La devoción a esta Virgen se remonta a los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza. Fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas. De ahí, la advocación Nuestra Señora del Carmen.